Un grupo armado asesinó al expresidente municipal de Putla, Villa de Guerrero, en la región de la Mixteca. De siete impactos de bala, un grupo armado ejecutó a balazos al expresidente municipal de Putla, Manuel Guzmán Carrasco, alias El Mosco, quien tenía 50 años de edad. Este violento hecho se registró la mañana de este martes al interior de un taller mecánico ubicado en la esquina que forma en el Boulevard Lázaro Cárdenas y Callejón Los Mangales del barrio Ojo de Agua. Autoridades informaron que un grupo armado irrumpió en este lugar y disparó en diversas ocasiones en contra del expresidente municipal que gobernó Putla durante el trienio 2016-2021. El cadáver de la víctima quedó tendido en el terreno, presentaba los siete impactos de armas de fuego y por ello tomó conocimiento personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal. En tanto, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias para levantar el cadáver e integrar la carpeta de investigación correspondiente.